¡Roseldo! ¡Roseldo! ¡Roseldo Gavilón! ¡Abre, desgraciado! ¡Abre! ¡Sal, Roseldo! ¿Qué buscas por aquí, perfumado? Yo vengo a cobrarte la muerte de mi padre. La muerte de mi padre la vas a pagar con tu vida. ¿De dónde sacas eso, perfumado? Yo no lo maté. ¡Mientes! ¡Le prendiste fuego a la cabaña de Sabino, desgraciado! Aquí vas a quedar. ¿Esa es la única forma que tienes de defenderte, cobarde? ¡Ándale! ¡Jálale! Y mátame como mataste a mi padre, pero eso no te quita que seas un cobarde. Te voy a dar gusto, perfumado. Con esta y sin esta, a mí las calaveras me apelan los dientes. Pues entonces vamos a ver quién sale vivo. Mi padre era lo más importante que yo tenía en la vida y tú me lo quitaste. No chilles, perfumado. El viejo de todos modos se iba a morir. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Usted no se meta! Ya llegaron tus pilmamas. Suélteme. No suélteme que lo voy a matar. ¡Aplácate, muchacho! ¡Usted no puede hacer justicia por su propia mano! ¡Lo hago! Porque usted no ha podido con este asesino. Si no se calma, lo voy a tener que encerrar. ¡Pues hágalo! ¡Pero voy a vengar la muerte de mi padre! ¡No, José Miguel! ¡Apacíguate, muchacho! Piensa que si matas a este perro del mal, vas a pasar el resto de tus días en prisión. ¡Pues no me importe! ¡Muchacho! Si no estoy manco, que este perfumado me mate. ¡Cállate, Rosendo! ¡Yo soy un hombre de paz! Pero este buscapleitos vino a provocarme. Si yo quisiera, levantaba una demanda porque este desgraciado vino aquí, a mi casa, a provocarme. ¡Combarde! ¡Acepta que tú mataste a mi padre a sangre fría! ¡Puras injurias! ¿Sabes cómo te voy a sacar la verdad? ¿Sabes cómo? ¡A golpe! ¡Éntra! ¡Pero no sé, Miguel! ¡Entra en razón, muchacho! ¿Qué ganas arremetiendo con este infeliz? Por desgracia, nada va a regresarnos a mi patrón, don Federico. Te suplico que te vayas, muchacho. Te lo ruego, te lo ruego. Te lo ruego por la memoria de tu padre. Váyase de aquí antes de que me arrepienta. ¡Váyase! ¡Suélteme, entonces! Ya, suélteme.